A continuación, ofrecemos algunos consejos para el manejo de la báscula de diagnóstico BG13 de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Retire las tiras aislantes de las pilas. Establezca la unidad de peso. Coloque la BG13 sobre una superficie estable. Antes de comenzar a usar la báscula de diagnóstico, introduzca sus datos personales. Empiece con la tecla SET. Con ayuda de las teclas de flecha, seleccione una posición de memoria libre y confirme su selección con la tecla SET. A continuación, registre de igual modo su estatura, edad, sexo y grado de actividad. Para realizar una medición de diagnóstico, proceda del siguiente modo. Pulse la tecla SET. A continuación, seleccione su posición de memoria personal con la tecla de flecha. Espere hasta que aparezca 0.0. A continuación, colóquese descalzo sobre la báscula. Quédese quieto en el centro entre los dos electrodos. Bájese de la báscula. Los resultados de la medición se muestran en el siguiente orden. Peso, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de agua corporal, porcentaje de masa muscular y MC. Si desea conocer únicamente el peso, solo tiene que colocarse sobre la báscula. Esperamos que disfrute de su báscula de diagnóstico BG13 de Beurer. Manténgase sano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!